Continuamos con la campaña de vacunación antigripal, estamos en medio, digamos, ya de prácticamente a un paso del invierno. La gente ha venido tomando conciencia de la importancia de colocarse la vacuna antigripal y nosotros también deseosos de llegar a toda la población, es que apostamos, digamos, a nuevamente poner nuestra carpa, pero esta vez vamos a estar de al lado de adentro de la municipalidad debido al clima y demás. Estaremos en el salón de entrada de la municipalidad colocando la vacuna antigripal lunes, martes y miércoles de la semana que viene. ¿En qué hora de ir? Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que siempre hacemos hincapié, la vacunación por el momento sigue como la campaña nacional lo propone, que es los niños desde los 6 meses hasta los 2 años, las embarazadas, las mujeres que han ya tenido un bebé que no han sido vacunadas en el embarazo hasta que tienen el bebé de 6 meses pueden vacunarse también, adultos que tengan enfermedades cardíacas, respiratorias, obesos, que tengan alguna enfermedad inmunodeprimible, y los mayores de 65 años. Esto incluye también a los niños que son mayores de 2 años pero que tienen un cuadro respiratorio, o sea, aquellos niños que normalmente todos los años hacen cuadros de bronquitis, cuadros donde necesitan usar salbutamol y demás, siempre les recomendamos que con la indicación del médico concurran a vacunarlos. Deben llevar libreta sanitaria. Sí, en ese caso libreta sanitaria y bueno, la orden médica en el caso de los pacientes que no están, digamos que son de riesgo, por ejemplo los adultos, porque digamos la enfermera no puede adivinar si efectivamente tiene o no alguna enfermedad, lo importante es que vayan con la indicación médica. Bien, así que lunes, martes y miércoles allí en el país. Lunes, martes y miércoles desde las 10 de la mañana. Doctora, es oportuno hablar con usted el tema de la gripe A, que bueno, por ahí nos trae preocupación a los ciudadanos, ¿verdad? Sí, la gripe A, digamos, es una cepa que actualmente está, digamos, activa en Argentina. Gracias a Dios esta vacuna es una vacuna trivalente, quiere decir que tiene, digamos, cobertura para tres cepas, una de las cuales es la de la gripe A, otra es incidencial respiratorio y otra es de la influenza, que bueno, son, digamos, por así decir, las tres cepas que mayormente andan en este momento en Argentina. Hemos tenido casos en Argentina de gripe A, no así embragado, no tenemos estadística, había un caso sospechoso pero dio negativo el estudio, así que por el momento no tenemos casos de gripe A confirmados y los casos de mortalidad, que han sido ocho, fueron de pacientes de riesgo que no habían sido vacunados. Por eso es la importancia de vacunar pacientes de riesgo. Doctora, ¿qué síntomas nos puede decir que puede presentar en una persona para alertarse? Bueno, siempre nosotros tratamos de que se diferencie el simple refrío común al síndrome gripal, que son dos cosas distintas. El refrío común es simplemente una congestión nasal, un poco de moco y nada más que eso, que normalmente dura dos o tres días y después disminuye y se va. En el síndrome gripal estamos hablando de un conjunto de síntomas que incluye esta congestión, pero que además puede agregar tos, dolor de garganta, dolor de oído, fiebre y dolor muscular, dolor de cabeza. Digamos, son un grupo de síntomas a los cuales sí nosotros recomendamos asistir al médico y hacer la debida consulta.